miren cómo está la impresión ya le hemos reseteado manualmente y tenemos la prueba de impresión qué tal amigos cómo están les saludamos de impresoras guatemala tu centro de soporte técnico en guatemala ahora tenemos esta impresora que nos está marcando este error cuando lo instalamos en la computadora y mandamos a imprimir nos tira el error 5b 0 0 algunas personas me preguntan por qué pasa este error la impresora fue fabricada con un contador cuando el contador llega al límite marca el error también podemos ver las almohadillas cuando las almohadillas se van llenando marca el error y nos aparece esto esta luz parpadeando de alarma muchas personas me preguntan qué error tiene cierto parpadeo de luz les voy a ser honesto yo no identifico los errores en base a los parpadeos de luz identificó los errores instalando en la computadora y mandando a imprimir ya tenemos esta impresora instalada en la computadora ahora vamos a mandar a imprimir vamos a presionar control p seleccionamos la impresora que nosotros deseamos usar tengo varias instaladas porque uso varias esta es la impresora que acabo de conectar le voy a dar clic y le voy a dar en imprimir y podemos darnos cuenta de este error código de asistencia 5b 0 0 cómo se resuelve este error existe un software para solucionar este error también se puede hacer de forma manual así que en este caso le mostraré la forma de cómo hacerlo sin software de forma manual si usted no lo puede resolver de forma manual con este vídeo puede buscar en mi canal el siguiente vídeo donde regalo el software para hacer este proceso usted no se anima a hacerlo solo y aquí está la forma de cómo hacerlo manual con software o sin software usted solamente debe prestar atención para poder hacer este proceso le voy a dar en cancelar voy a cancelar todas las impresiones y vamos a la impresora vamos a apagar la impresora presionando este botón esperamos que se apague completamente algunas personas me preguntan si es necesario que la impresora esté conectada a energía debe ser necesario conectada a computadora no hay necesidad vamos a presionar el botón parar y el botón power que es el de encendido y vamos a dar cinco veces vamos una dos tres cuatro y cinco y soltamos vamos a esperar que deje de parpadear la luz y presionamos cinco veces más uno dos tres cuatro y cinco y presionamos el botón de apagado o power si usted puede alcanzar a escuchar empieza a hacer un ruido de mantenimiento vamos a esperar que termine ese ruido de mantenimiento y aquí usted se puede dar cuenta que ya nos dejó en cero el contador la impresora ya está en cero ya se puede utilizar voy a hacer otra prueba para ver cuántas impresiones lleva vamos a presionar uno dos tres y damos power y esperamos que imprima la obra y ya tenemos la información que nos tiene la impresora ya está funcionando completamente funcionando vamos a apagarla la pagamos esperamos que se apague completamente y la vamos a volver a encender no hay que forzar el apagado hay que esperar que termine de parpadear la vamos a volver a encender vamos a colocar una hoja y vamos a mandar a imprimir y usted se dará cuenta que efectivamente ya está imprimiendo vamos a mandar a imprimir en calidad alta y ya está imprimiendo problema resuelto ya está imprimiendo si este video te ha sido útil te pido por favor te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones somos impresoras gt tu centro de soporte técnico en Guatemala vamos viendo que nos está imprimiendo los colores esto lo hago para comprobar cómo se encuentra el cabezal de la impresora miren cómo está la impresión ya le hemos reseteado manualmente y tenemos la prueba de impresión nos corresponde apagarla limpiarla y entregársela al cliente por este trabajo cobro aproximadamente 20 dólares en guatemala saludos y 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